La vida de Héctor Secaida cambió de forma drástica, luego que en 2014 sufriera un accidente con un cable de alta tensión mientras construía la terraza de su casa, lo que causó que perdiera ambos brazos. El hombre de 33 años de edad y padre de familia madruga a diario para ir a trabajar y llevar el sustento a su hogar. Yo me levanto a las 5 de la mañana, por lo mismo que me hace un poquito más difícil la hora de bañarme y todo eso, pero todo va dentro del sistema de vida. A las 5 y media ya más o menos, con ayuda de mi esposa, que me pone mi camisa, me echa mi desodorante, me ayuda a peinarme. Yo tengo estipulado que a las 5 y media tengo que estar en la puerta de la calle, esperando el transporte para que me lleve aquí arribita a tomar el transmetro. Una hora después está en su trabajo, listo para comenzar sus labores en el área de mantenimiento de la Municipalidad Capitalina, donde se encarga principalmente de mantener el piso limpio, pero también de llevar una sonrisa y buen ánimo a los visitantes. Hay gente que a veces por dinero, por decepciones de amor, por tantas cosas se están matando, y esta gente que piensa, esta gente que tiene, porque a pesar de las cosas duras que tiene, la vida siempre tiene una salida, la vida siempre tiene una salida, entonces yo les insto que más que todo que busquen a Dios, porque lo difícil es vivir sin Dios, porque sin Dios hoy no estaría yo aquí sentado. Para Héctor no es pesado trabajar, de hecho está muy agradecido por la oportunidad que tiene de sacar adelante a su familia con su propio esfuerzo, aunque lamenta el deterioro de su prótesis por el uso constante. Así que si tiene que hacer pronto un trámite en la Municipalidad Capitalina, no se olvide de pasar saludando a Héctor Secaida, un hombre que no se deja vencer por las adversidades. Por Una Guatemala en Paz, Dadiana Cabrera y Erick Ávila.